Sobre la situación de las inundaciones en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, afortunadamente ya ha dejado de llover una precipitación histórica, nunca había llovido tanto, hablo de 50 años a la fecha. Afortunadamente el pronóstico es que ya ha dejado de llover y así se espera para los próximos días. Desde luego el agua tarda en bajar. Hay zonas en Tabasco que están abajo del nivel del mar, son como hoyas. Entonces toda esa agua, que fue mucha, inunda y tarda en salir al mar. Nos preocupó mucho la situación del sábado, en madrugada, porque se llenó por completo la presa de Piñitas. Eso me llevó a tomar la decisión de trasladarme al Estado, porque se tenía que defugar la presa. Afortunadamente solo se llegó a extraer 2.100 metros cúbicos, dos horas. Y a partir de ahí empezó a reducir la precipitación, los escurrimientos a la presa. Desde luego nuestros opositores cuestionan todo lo que hacemos. Este pasquín inmundo de reforma dice que nada más voy a volar en la zona, que nada más voy por el aire. Pues estuve ya atento, dando instrucciones y ayudando en todo. Lo que se está haciendo para atender la emergencia es convencer a la gente de que se traslada albergues. El martes tenemos una reunión mañana, porque tenemos que buscar una solución de fondo. Entonces vamos a comprar dragas para ampliar los cauces de los ríos, porque hay japoneses. Lo segundo es que vamos a poner control sobre las cuatro presas, porque la política neoliberal de boquestas hidroeléctricas en vez de turbinar permanentemente todo lo hagan en tiempos de mayor demanda de energía. Es cuando les ordena el Sistema Nacional de Energía, el CENACE famoso, que turbinen. Lo tercero es un programa de desarrollo urbano y de vivienda.